No pongas excusas, no entiendo por qué a veces tú me usas Vente, vámonos para la usa No, no, my love, así tú eres la musa ¿Por qué me repetimos lo de ayer? Damos un chance pa' besarte, pa' tocar Tomarte, pero yo quiero verte, ma' de pelotas ¿Quién me rehusa? No pongas excusas Pa' quitarte los victorias, hasta que olvido memoria